¿Y en algún momento que estuvieron acá no se tiran las callas? Que me ha dado la vida con lo que Dios me permite hacer y especialmente con el público que son los que nos han dado estos 19 años. ¿Y por qué se anunciaron? Malos entendidos que se dieron, no soy de problemas, yo trato de terminar mis contratos como debe ser y acá seguimos. Con la televisor siempre va a haber un cariño enorme. Siempre voy a estar agradecido, Azteca es mi casa, siempre que voy Azteca es mi casa, llegamos a buenos términos y seguimos trabajando y hacemos cosas juntos de repente. Pero así también puedo ir a Grupo Imagen, puedo ir a Multimedios, puedo ir a muchas televisoras y eso es una ventaja. Pletes como mi hermanita, la quiero mucho, le mando un beso y un abrazo enorme. Vamos a hacer algo pronto con ella, Dios quiera.